Muchas gracias, bienvenidos a la ciudad liberada Embarque de Patricios, en la ciudad de Buenos Aires Existe un refugio para la gente que no tiene a nadie Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz Vivir y morir en la calle, que delirio sin ti Estás en el Club Cabrera Te abrazan con el corazón, marcaron la noche con el tiempo Y un café, escrito con dolor, decía que la calle no es un buen lugar para vivir Mucho menos para morir Tranquilo, tranquilo La fecha está mal Pelear, pelear es una guerra Pelear contra los nazis y los vachos de mierda Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada Deseo Quiero vivir en la ciudad liberada Vivir y amar en la ciudad liberada Vivir y amar en la ciudad no nos incoordenaba La ciudad liberada Mis amantes no la pasan bien, están viviendo un lugar Una casa donde poder vivir y vivir real, de verdad Un pecho, un bronca, restar a Dios Y tomar algo de sol Huele tanto, tanto de comida El hambre vive en el estómago Vivir y morir en la calle Amar, amar, quien te frena Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera Amar, no nos saldrá Que el vino y el vino y la cuesta estrella Que nos quema Quiero vivir en la ciudad liberada El amor es todo en todas las casas Quiero vivir en la ciudad liberada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.